saludos que tal mi gente viene dentro de tu canal suscríbete al like trágica otro oficial de la uniformada dominicana fue asesinado ayer martes a eso de las 9 y 15 de la noche dos oficiales de la uniformada dominicana en menos de 24 horas fallecen a causa de la violencia minutos antes de morir el segundo teniente de la policía nacional ángel carrasco llamó a su esposa para informarle que se encontraba en el suelo luego de ser herido por un delincuente que lo asaltó el informe preliminar de la uniformada indica que según las declaraciones la esposa del oficial a eso de las 9 y 15 de la noche de ayer martes recibió una llamada de él manifestándole que se encontraba con múltiples heridas de bala tirado en el suelo detrás de la zona franca de las américas tras acudir al lugar el oficial acompañada de otra persona la mujer cuya identidad no fue ofrecida encontró a su esposo herido por lo que procedieron a trasladarlo a un centro de salud donde posteriormente falleció agregó que el oficial justo antes de fallecer le explicó a su esposa que había sido interceptado por tres desconocidos que viajaban en un motor quienes le manifestaron que era un atraco le propinaron varios disparos y lo despojaron de su arma de reglamento y la motocicleta a través de un comunicado la policía informó que en el lugar del hecho fueron colectadas varias evidencias las cuales serán analizadas para apresar a los responsables del hecho dos oficiales en 24 horas con la muerte del teniente carrasco suman dos los oficiales muertos en mano de la delincuencia en 24 horas la noche del lunes desconocidos a bordo de un motor ultimaron al capitán del ejército de la república americana richie sabiel rubio reyes para robarle su alma de reglamento en presencia de su esposa de su esposa y de sus dos hijas en la comunidad de yaguate provincia san cristóbal esperemos que la policía nacional de con el paradero de los hijos de su maldita madre asesinos descansen en paz los dos oficiales hasta la próxima hay una percepción mucho más elevada que la realidad y el partido no te hace caso y el gobierno no te hace caso yo le he dicho a mi gobierno y le he dicho al presidente danilo más de 10 veces presidente no te hace caso no te hace caso no te hace caso no te hace caso ¡Suscríbete al canal!